Esportivo Belgrano eliminado del Federal A. El equipo de San Francisco perdió 2 a 0 con Villa Mitre en Bahía Blanca por los cuartos de final en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional. El equipo de Esportivo no pudo con el que venía de pelear la posibilidad de ganar el primer ascenso. Recordemos que Villa Mitre de Bahía Blanca había enfrentado a Güemes de Santiago del Estero, había perdido por penales en un partido donde había habido muchas polémicas también. De hecho, Esportivo Belgrano jugó casi 50 minutos con un hombre menos. A los 38 de la primera parte fue expulsado Aguirre en Esportivo Belgrano. Así la cosa se le complicó. Al minuto 28 de la segunda parte llegaba el gol de Tuninesi. De tiro libre penal marcaba la mínima ventaja para el equipo de Villa Mitre. Un equipo que en línea general les mostró buen fútbol durante lo que fue el regreso del Federal A luego de la pandemia. Ya cuando corrían 50 del segundo tiempo, Herrera terminó sentenciando la historia. El árbitro fue Maximiliano Mascheroy y el partido se jugó en el Fortín de Villa Mitre, estadio del equipo local. Con esta derrota, Esportivo cierra su participación en el torneo Federal A en la lucha por el segundo ascenso. Pero ahora empezará a pensar, más allá del descanso, en lo que será la Copa Argentina y el partido que tiene que enfrentarlo al Racing Club de Avellaneda. ¡Gracias!